En este ejercicio, si un auto recorre X kilómetros en H horas, ¿en cuántas horas puede recorrer Y kilómetros a la misma velocidad? Un ejercicio con regla de tres se puede resolver. Lo que tenemos aquí es kilómetros de un lado y horas, o en este caso tiempo. Entonces nos dice si recorre X kilómetros en H horas, vamos a ponerle aquí H, y entonces nos preguntan cuántas horas, es decir, la incógnita será, aquí vamos a preguntarnos cuántas horas puede recorrerlo en Y kilómetros. Si despejamos aquí, recordamos que para despejar la incógnita es lo que está en diagonal pasa dividiendo y lo que está en la otra diagonal pasa multiplicando. Entonces nos quedaría esta expresión. Nos damos cuenta que la correcta sería el inciso B. En la plataforma de profesor particular tienes disponible para tu entrenamiento y prepararte para tus exámenes una videoguía con simulador de examen de admisión a las distintas universidades y preparatorias del país.